En operativos para el cumplimiento de órdenes de aprehensión, la Fiscalía General del Estado logró la detención de una mujer y cinco masculinos por su presunta responsabilidad penal en los delitos de robo, violación y violencia familiar. Lo anterior en respuesta a denuncias ciudadanas y con el sustento de investigaciones. Gracias a ello, los procesos penales para que víctimas y ofendidos accedan a la justicia avanzan conforme a derecho. Por el delito de robo con violencia cometido en agravio de un establecimiento comercial, se detuvo María del Pilar N. en la colonia 17 de Julio de Nacajuca. En tanto, por un hecho de robo aprovechando una relación de trabajo asentado en la causa penal 920-2021, se aprendió a Carlos Antonio N. en la avenida Ruiz Cortines de la colonia Centro de Villahermosa. De igual forma, con relación a la causa penal 1298-2023, elementos de esta Fiscalía General aseguraron a Brian Emanuel N. por un caso de robo con violencia en pandilla. Posteriormente fue presentado ante la juez de control de la región judicial 9. Asimismo, se notificó a Utimio N. de una orden de aprehensión en su contra por los delitos de violación y robo en lugar abierto al público con violencia. El sujeto fue informado en el Centro de Reinserción Social de Macuspana, donde permanece recluido por otro ilícito. Por otra parte, elementos de la Policía de Investigación cumplieron órdenes de aprehensión por el delito de violencia familiar en los municipios de Nacajuca y Paraíso, respectivamente. La primera se ejecutó en la colonia 17 de julio en contra de José Reyes N. de acuerdo a la causa penal 269-2023. La segunda en la carretera Paraíso-Puerto Seiva contra el presunto responsable Ernesto Jacobo N. Noticias TVT.